Una nueva semana y Oh My Geek, tu programa de tecnología presenta en este nuevo capítulo a Luis Ahumada, director de MediaStream, quien nos contará sobre el boom de los servicios de streaming. Desde Londres, una increíble obra de teatro de Batman vista al más estilo Geek. Comentaremos lo más destacable de la Gamescom 2011 y mostraremos las más entretenidas web de tecnología para chicas. No te pierdas Oh My Geek por las pantallas de 3C.